¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Somos muy felices! Estamos en esta noche de estrés y queremos invitar, por favor, nuestro director Ricky Pascos, un aplauso para él. ¡El Ricky Pascos! ¡El Ricky Pascos! Y vamos a llamar a todos. A los productores, a los músicos también, por favor, Ricky. Un plomo para Ricky, por favor. A los maquilladores. Quiero que vengan todos, por favor, los maquinistas. ¡Que suban todos! Siéntense, suban todos. Vengan todos, por favor, chicas. Vengan, por favor, espalistas. Maquillaje, no tengan vergüenza. ¿Ven? 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 Las maravillosas funciones que nos dieron? Función en singular. Y aplaudir especialmente a todo el elenco que ha hecho el milagro de ese año. Aplausos. 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 Pensaba dos cosas. La primera que la acuerdo, la segunda no sé. En la pandemia, no sé quién decía que el teatro no sé qué cosa. ¿Se acuerdan la gente lo que decía? Todos inventos para que no nos demos cuenta de lo esencial que es el teatro y la alegría que trae y que todo lo que implique pensar que el teatro se acaba o se aleja cuando uno está medio dando vueltas por la vida, entra a un teatro y vuelve el alma al cuerpo. Y la otra cosa que quería decir, y que seguramente todo este elenco lo sintió, es que no hay nada más lindo que dar alegría y dar energía. Y esto lo hemos dado hoy y siento que lo hemos recibido. Bueno, voy a enviar un grato, pues si es lo que siento, por favor. Voy a nombrar a los que conocen y a los que no conocen. Fede Val, Germán Tripe, Sofía Pachano, Franco Rau, Guiñami Martín, el ingenio de Fer, Gerardo, Mariano Catañi, Santiago Colón, Moana, Nelcio Batidiesco, Paco Nino Mancuto, Felipe Tarigo, Fibana Martón y Coda, Francisco Constanz, Juan López Posatian, Lora de Marzo, Lucina Núñez, Macías Quintero, Sánchez Ibandi, Valentina Macri, Vicky Obradoria, el equipo de producción, Rosana Rossi, Irina Rossi, Schmidteider, Ferencia Soledad y Fieri, Nicolás Pino, Leo Reyes, la dirección de producciones, Danislao, Otero Valdés, Karim Fuehle, Jorge Parodi, la dirección técnica de Mauricio Mariconi, State Manager Francisco Cuarto Poquitón, Piumeto Cucuilla, Victoria Rodriguez, Juveres, estoy casi en el 50%. Pues se encuentra la cantidad de gente que labura en una obra. La letra de canciones, Marcelo Cotter, Goyitlada y Santiago Cámara, Gastón Riqui, Alejandro Zambrano, Maspars Cabuso, Verónica de la Canana, Alejandra Robotti, Museo Mamarra, Nicolás Reclis, Sol Primis, Hugo Amadei, Gustavo Wons, Barbie Majule, Matías Ibarra, Franco Rau, Victoria Villaverde, la orquesta dirigida por el maestro Pablo Pupilo, en Batería, Enía Villarra, en Bajo, Rubén Mizarra, en mi cara, Antonio Torres, Maquillaje, Estén Girando, Matías Nazareno, Coquillas Armadas, le falta nada, 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 para ver que no es como tan largo. La jefatura técnica de Mario Orlando, El Pera, Supervisión, Mariano Luna, Oscar Domínguez, Ensonido, Tomás Palabal, Fernando Aníbal Dillorio, el personal técnico, Fabián Marcelo Pericón, Iser, Fernando Marqueira, Andrés Alejandro Venanza, Pulino, Leo Fabián García, Claudio Jorge Roner, Ovaldo Montero, Gonzalo Bayanqui, Nahuel Nicolás, Massino, Silvina Soledad, Piz, jefa de vestuario, Celia, Susana, bueno, rápido, Amoroso, Sol Alemperalda, Nuria María Eva de Arambure, Claudia Verónica Pelleasco, Cecilia Ventura, Riana Giselle Flores, Mariana Cirolesi, Maxi Carrasi, muy especialmente, al personal del Teatro Radio City, y a la familia Repun, Ezequiel Repun, que no sé si está por acá y se quiere subir, y también a Melanie Repun, y a toda la familia Repun, también he dicho Repun, Repun. Y un fuerte aplauso al director Ricky Paschke. Y ahora sí, vida la vida, vida la vida, vida la vida, vida la amor, gracias a todos, gracias chicos. Maestro, volvemos al piano, y así nos despedimos, bajando nuestro telón, a bailar. Nos vemos. Másról, chau, 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 chau. Gracias por ver el video.